¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal de Hunsburg Yerba. Este video va a ser sumamente corto, de hecho va a durar más todo lo que estoy diciendo ahorita y el intro, pero me parece importante hacerlo porque ya tenía rato que Google había quitado como esta opción y de repente ya volvió a aparecer de otra forma, y es básicamente cómo encontrar imágenes, objetos, vectores, lo que sea, que no tengan fondo, que pongan algún objeto y que vengan en PNG, en transparencia, sin fondo. Así que bueno, no les cuento más y comencemos con este video. Pues bien, por ejemplo, lo normal que ponemos es carros PNG y tenemos que estar abriendo cada una de las imágenes para ver que no tengan fondo. Teóricamente se deberán ver como esta, pero ya sabemos que cuando se ve en la previsualización con estos cuadritos es que así viene la imagen, o sea, no está como tal en PNG, sino tiene un fondo para simular que esté en transparencia, pero tendrían que verse así, que cuando ustedes la vean aquí en el navegador, se vean con un fondo blanco, y al momento de abrirla sí se ve así el fondo en transparencia. Entonces, pues si nosotros ponemos así PNG, tenemos que estar cliqueando en cada una para ver si sí o si no tiene el fondo, o bueno, más bien si está en transparencia. Entonces, la opción que nos da Google, que reaparece, es esta en donde dice herramientas, después vamos a donde dice color, y en color vamos a buscar estas que dice transparentes. Aquí en automático cualquier imagen que abramos va a tener transparencia. Tenemos este, tenemos este por acá, tenemos este. Así, toda esta página, todos los carros que aparezcan en esta página van a tener transparencia, así ya nos ahorramos estar buscando y buscando entre cada una de las imágenes. Entonces, como les dije, este video va a ser muy, muy cortito, pero me parece importante enseñárselos para quienes no lo conocieran, para quienes están buscando, incluso para quienes, pues es la primera vez que tienen contacto con esta opción o esta herramienta, pues lo sepan. Así que, cualquier duda, comentario o sugerencia, ya saben, en la parte de comentarios, y recuerden que pueden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para recibir nuestros últimos videos. De nuestra parte sería todo, y nos vemos en el próximo video. Un saludo, que estén de lo mejor. Bye. Un saludo, que estén de lo mejor.